Le aprecio a Alejandro Madrazo Layú, profesor investigador de la sede regional, región centro aquí del CIDE, que nos toma esta llamada telefónica. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, muy contento de saludarte. Oye, me acuerdo que platicamos mucho en su momento por la elección de Medina Mora en el Senado. Ahí el sin cuotas ni cuates, muchos movimientos que se fueron gestando. Y bueno, pues al final ahí quedó Medina Mora. Mira que tanto brinco estando el suelo tan parejo, Alejandro, ahora se va, renuncia en medio de una investigación en su contra, pero también en medio de una polémica en torno a la posibilidad de que la corte empiece a perder equilibrios de por sí ya muy frágiles y empiece a tener una injerencia directa desde la presidencia de la República para tener una corte a modo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo ves tú en particular con el conocimiento que tienes del tema? Bueno, yo creo que esto es muy grave en todos sentidos, Luis. O sea, por una parte es muy grave si en efecto el ministro Medina Mora está involucrado en transacciones financieras que, bueno, pues que sean ilícitas o que revelen corrupción. Eso sería muy grave porque nos hablaría de un ministro que, como nosotros lo dijimos en aquel entonces, nunca debió haber llegado. Y nos habla también de un proceso de selección que no, vamos, que no permite hacer un escrutinio serio de quienes están llegando a la Suprema Corte. Por otra parte, si no se trata de una investigación en la cual hay recursos ilícitos, en la cual hay transas de por medio, pues entonces también es muy grave que esté renunciando el ministro Medina Mora con tanto opacidad, o sea, si es por salud o lo que sea, que no sea claro. Porque la simple sospecha de que sea por las transacciones financieras, de que sea por un escándalo de corrupción, debilita a la Corte y lastima a las instituciones. Pero sobre todo, si no es claro, o sea, si no tenemos nosotros claro por qué está renunciando el ministro Medina Mora, entonces lo que parece es que es una renuncia pactada, que es él haciéndose de lado para evitar una investigación, pero dándole justamente el espacio político al presidente actual de hacer un nombramiento más en la Corte. Y sí es delicado que el presidente actual tenga un nombramiento más en la Corte, porque se rompen los equilibrios que están previstos en los nombramientos escalonados para que ningún presidente nombre demasiados ministros. Este presidente de entrada, por lo pronto, y todavía está en su primer año de gobierno, ya va a hacer un nombramiento más del que la Constitución prevé debiera ser en su periodo. Entonces, sí, en efecto, esto es sintomático de que tenemos un problema en el proceso de selección de los ministros, que no se realice el escrutinio y que posiblemente permita que llegue gente que no debería de llegar. Pero por otra parte, también una situación y una coyuntura en la cual la injerencia del Ejecutivo, en un momento muy delicado, está creciendo dentro del judicial. Ninguna de las dos son cosas buenas. Ambas nos apuntan a lo que habíamos dicho en aquel entonces. Medina Mora no debió de llegar. El Senado no hizo un escrutinio serio, a pesar de que decenas de miles de ciudadanos le pedimos que hiciera un escrutinio serio. Y bueno, pues lo que nos dice todo esto es que ya no aguanta este mecanismo de nombramiento de los ministros. Recordarás, desde Medina Mora todos los nombramientos han sido cuestionados. Tanto Peña Nieto como el actual presidente López Obrador han hecho nombramientos que son muy criticables. Entonces, vamos, con el ministro, con Peña Nieto, el propio ministro Medina Mora fue el primero. Después hubo un intento de poner a Raúl Cervantes el primo del consejero jurídico en la corte. Ese sí fue detenido. Pero después tuvimos el escándalo, tenemos el escándalo de la ministra contratista con Andrés Manuel López Obrador. O sea, nombrar... Yasmín Esquivel. Así es, Yasmín Esquivel, que es la esposa de su contratista favorito y que además tiene una reputación pública de tener conflictos de interés en el tribunal en el que ella estaba, en el cual dirinía conflictos inmobiliarios, pues, traficando influencias. Entonces, esa es la fama pública de quienes están llegando a la corte. Se señala durante el procedimiento desde la ciudadanía, pero el Senado es incapaz de hacer un escrutinio que ataje este tipo de nombramientos. Bueno, pues, en parte tiene que ver con negligencia del Senado, pero en parte también tiene que ver con que es deficiente el mecanismo de nombramientos de la corte. Ese mecanismo de nombramientos de la corte, el que tenemos hoy, le permite al presidente en última instancia imponer a un candidato. ¿Por qué? Porque una primera terna, si se rechaza, se manda una segunda terna en la cual el presidente puede repetir un nombre, claro, repetir el nombre de quien prefiere que sea, y después si se rechaza esa terna, entonces el Senado queda despejado, desalojado del proceso de nombramiento, y el presidente unilateralmente escoge de esa segunda terna a quién va a nombrar. Entonces, ¿qué hace eso? Y además todo esto cada vez lo tiene que hacer el Senado en 30 días, que es un tiempo muy pequeño para un Senado que de por sí ya está saturado con todo tipo de nombramientos, desde los magistrados del Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, los altos funcionarios de Hacienda, los diplomáticos. O sea, no es realista que el Senado haga un escrutinio serio en apenas 30 días. Eso se ha señalado cada vez. Por ejemplo, yo recuerdo el dictamen de Medina Mora, justamente después de tantas críticas y después de un debate nacional, que la Comisión de Justicia, que estaba presidida en ese entonces por Roberto Gil, emitió el dictamen más mediocre que yo he visto en mi vida, que se limitaba a decir, los requisitos que dice la Constitución son A, B y C, y el señor cumple formalmente con los requisitos A, B y C. No había ningún análisis sustantivo, ningún escrutinio serio de Medina Mora, de su pésimo desempeño como procurador, de su pésimo desempeño en la Secretaría de Seguridad Pública, de su cercanía personal e íntima con el presidente Peña Nieto. Nada de eso aparece en el dictamen del Senado. ¿Qué dice eso? Que el Senado no hace su chamba. Que el Senado se sienta a negociar cuotas y cuates y no hace un escrutinio serio. Y no lo hace, en parte, porque no hay una cultura de seriedad entre nuestra clase política, pero en parte también porque no tiene el tiempo para hacer un escrutinio serio y tiene la espada de Damocles de que el presidente va a nombrar al día siguiente, o al momento siguiente, a quien él quiera. Entonces, si queremos proteger a la Corte del desgaste que implica un caso como el de Medina Mora, de aquí para el Real, necesitamos cambiar la forma en la que se nombra a los ministros de la Suprema Corte. Y más nos vale hacerlo porque ahorita, más que nunca, la Suprema Corte tiene que ser un contrapeso fundamental cuando hay la reconstrucción de un partido hegemónico en el país. Entonces, si queremos contrapesos y si queremos una democracia constitucional, tenemos que defender a la Corte. Y a Morena mismo le conviene que los pesos y contrapesos funcionen porque los partidos políticos se olvidan que también pierden elecciones. Quizá crean que nunca las van a perder, pero vamos, si el PRI perdió elecciones después de 70 años, todos los partidos lo van a perder. En algún momento todos se van a ver en la oposición y cuando uno está en la oposición, lo que más valora es un Estado de Derecho fuerte. Y no podemos tener un Estado de Derecho fuerte con una Corte débil y no hay una Corte fuerte con ministros débiles. Y lo que tenemos ahorita es el caso de un ministro que nunca debió haber sido y que es tan débil que no puede terminar su periodo. Ahora bien, desde la realidad que se impone de pronto con las aritméticas legislativas, con los números que estamos viendo en el Senado y en la Cámara de Diputados, te pregunto, Alejandro Madrazo Layú, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque si modificamos el método, que creo que es muy válido y pertinente la propuesta y de hecho el impulso desde la sociedad civil, pero si modificamos la manera como se estarían eligiendo a los ministros de la Corte para que haya menos injerencia del presidente, pues yo no veo al partido mayoritario, yo no veo a Morena y a los aliados diciendo sí, cómo no, pase usted. O sea, sería como que algo más bien a largo plazo, de largo aliento. Ojalá que se pudiera hacer, pero hay un bloqueo ahí en la realidad para que esto pueda suceder. De ahí te preguntaría, pues, ¿qué queda? Porque si se empieza a desbalancear la Corte o si en una de esas vienen las alternativas o las tentaciones de querer, pues, eliminarla, como en el 94, ¿no? Hacer una súper reforma y cambiarlo por completo, pues la cosa empieza a verse muy mal. ¿Qué opción ves tú que queda desde sociedad civil, desde la gente que no está compartidos y desde la gente que también sí cree en la ultra necesidad de mantener contrapesos dentro del poder? Mira, creo que tu análisis es muy acertado, es un momento muy delicado y esto en efecto depende de la voluntad del partido mayoritario, de Morena, de hacer bien las cosas. Y en este tema de la Corte en particular, no han hecho bien las cosas en lo que va a ver. Se han lanzado candidaturas débiles teniendo gente fuerte que nominar. Entonces, pues sí, los presidentes no nos hablan de un partido que quiera tomarse en serio a la Suprema Corte, que quiera fortalecerla, no saben un partido que la está debilitando y probablemente quiera continuar debilitándola. El panorama no es optimista. Ahora, ¿qué nos toca desde sociedad civil? Exigir que se hagan las cosas correctamente y señalar qué sería lo correcto, que es justamente cambiar el procedimiento y tener nombramientos y procesos mucho más serios en los que el presidente no se puede imponer. Y si no nos hace caso el partido en el gobierno, bueno, pues por lo menos quedará exhibido, porque sí es importante decir esto. O sea, si Morena tiene la posibilidad de nombrar a un ministro con dos terceras partes del Senado, es porque también tiene la posibilidad de reformar la Constitución con dos terceras partes de las dos cámaras. Entonces, si pueden nombrar un ministro en el legislativo, pueden también reformar la Constitución. Si quisieran fortalecer a nuestras instituciones, si quisieran fortalecer a nuestra democracia constitucional, podrían hacerlo. Y si no lo hacen, es porque así lo eligen. Y eso es lo que nos toca a nosotros señalar. Si continúan con este procedimiento, si vuelven a mandar una terna de pacotilla con las dos candidatas que han cometido en las últimas ternas, que son rigibles cuando se presentan a hacer sus comparecencias... Hablas de Loretta... Perdón que te interrumpa, nada más para tener ahí siempre los nombres. Loretta Oster, Celia Maya, ¿no? Así es, las dos. Y se han hecho un papelón vergonzante a la hora de presentarse en el Senado y exhiben que no hay seriedad a la hora de formular las ternas. Teniendo a gente de primer nivel cercana a Morena. Digo, ahí están a Laura Magaloni asesorando a Claudia Sheinbaum en el Distrito Federal. Ahí está Leticia Bonifaz, que fue la consejera jurídica, Marcelo Ebrardo, el canciller. O sea, hay mujeres de primerísima en este país que podrían estar en esas ternas, pero que el presidente ha decidido que no estén. Bueno, pues bien, si vemos al presidente repetir una burla como las ternas anteriores, y si vemos a Morena en poner otra vez una candidatura como la ministra contratista, entonces ya sabemos que el compromiso de Morena con el Estado de Derecho es de mínimo a nulo. Y eso hay que exhibir. Alejandro Madrazo, te mando un abrazo. Gracias por tomarme la llamada. Un abrazo a ti.